Eso lo que veo es que el equipo sigue compitiendo de una manera increíble, los que llegan lo tienen muy claro y es la idea lo que tenemos que hacer. Entonces contento con la plantilla que te está quedando, ¿no? Muy contento, la verdad, sabíamos la idea que teníamos, sabíamos la planificación que teníamos en mente y a día de hoy está saliendo todo como queremos que salga, con gente que queremos que venga hasta viniendo y con los que hemos mantenido, la verdad que en ese aspecto muy contento. Hablando de plantilla, Mr. Vini. Muy bien, muy bien, ya te digo, al final nosotros, yo personalmente, cuando empezamos a entrenar en pretemporada, no varío lo que es durante el año en el sentido que es todo balón, todas ideas tácticas, remates, centros, mucha intensidad, está claro que manteniendo un poco la cordura que vienen de vacaciones, pero yo te digo que el equipo lo veo disfrutando, entrenando, lo veo que tiene con ganas y bueno, yo también. Hoy ha costado arrancar un poquito la segunda parte de la Morevieta más reconocible, ¿no? Lo que es el estilo de Morevieta. Sí, bueno, pero tranquilidad, es el primer partido, hay gente nueva y posiblemente este año hay rivales muy buenos que no podemos controlar los partidos como podemos haberlo hecho este año anterior, ¿no? Entonces habrá que amoldarse a muchas situaciones nuevas, tanto con y sin balón. Hay que ajustar todo el mundo, mucho trabajo por delante. Sí, tranquilidad, estoy muy contento, pero está claro que ya hemos una semana y todavía hoy queda un mes para empezar la competición y este mes hay que estar trabajando, que es lo que estamos haciendo. Sí, tu objetivo es eso, ¿eh? Llegar a Montilivi a pleno rendimiento. Eso es, no hay más, la pretemporada hacerla lo mejor posible, que la gente coja los conceptos rápidos, que coja cuanto más minutos mejor, pero bueno, el objetivo es eso, lo que dices tú, ir a Girona con toda ilusión del mundo. Sí, perfecto. Bye, bye. ¡Gracias!